Un nuevo bochorno de la ref con Alexia Putellas, Irena Paredes y Cata Koi. ¿Se quedan en la convocatoria? Vamos. Todo esto empezaba porque Sandra Riquelme informaba que Irena Paredes y Alexia Putellas se iban a someter a pruebas médicas correspondientes para saber si continuaban o no con la concentración en la selección. Lo cual desde ya no tenía lógica porque por algo no habían recibido el alta médica con el Barça. Y luego Andrea Pelaez de la COPE informaba que Irena Paredes se quedaba en la concentración de la selección en Las Rosas ya que se está recuperando de su amigdalitis como bien se pudo saber y se ha perdido los últimos tres partidos con el Barça, aún así la han llamado. Y que entrenará a otro ritmo y entrará poco a poco en la dinámica del grupo. Pero si eso lo tiene que hacer con el Barça, yo no entiendo porque al final se trata de otro ritmo de entrenamiento al final tienen distintas metodologías. En este caso el Barça sabe cuál es el proceso de recuperación a seguir. A ver, obviamente entiendo que no estamos hablando de una lesión muscular, no estamos hablando de molestias sino que es una simple amigdalitis. Pero a lo que voy es que deben respetar que hay un comunicado médico de por medio y que el Barça no ha emitido ninguna alta médica. O sea, no ha jugado con su club y tiene que jugar con la selección. Es que a mí me parece surrealista. O sea, es una falta de respeto, lo cual deja entender también que hablan de muchos cambios pero igual. O sea, con ese tipo de actos le siguen dando la razón a jugadoras como Claudia Pina, Mapi León y Patri Guijarro. Esto es lo que respecta a Irene Paredes. Ahora entrando en clave a Alexia Putellas, el mismo Barça Famani ha emitido un comunicado oficial el cual dice lo siguiente, que abandona la concentración de la selección española y seguirá con el proceso de recuperación de sus molestias en la rodilla en Barcelona. Así lo han acordado tanto el club como Federación Española. Y que Irene Paredes, como ya se sabe, más Catacoy van a seguir en la concentración. Bueno, a ver, primero, menos mal Alexia va a regresar al Barça, va a regresar a Barcelona se va a quedar ahí, va a continuar su proceso de recuperación ahí como debe de ser porque si no estaría siendo hasta una negligencia en toda regla. Y también hay otro punto, o sea, ¿a qué viene hacerla viajar? Si el club no emite la alta médica es por algo. O quieren decir, no, yo no te creo, quiero revisarte yo a ver qué tal, a ver si puedes jugar o no. A lo mejor el Barça está mintiendo, entonces dejan esa impresión. O sea, hacen que se pegue un viaje de ida y vuelta, estando con esas molestias, teniendo justamente que recuperarse. Y es un caso similar o igual al que ocurrió justamente con el Amin Yamal. Que nos hicieron viajar, vamos a cerciorarnos de que realmente estás lesionado, de que realmente no puedas jugar. ¿Por qué? ¿Verdad? Tienes otros jugadores disponibles, convócalos, ya está. Entonces se aplica acá lo mismo. Y esto es algo que no puede ser, hay líneas que no se pueden cruzar, que no se pueden traspasar. Pero bueno, y ya que se van a quedar tanto Irene Paredes como Katakoy, ¿por qué lo de Katakoy era una gastroenteritis vírica? Ah, bueno, yo voy a lo mismo. O sea, aún no tenía la alta médica y aún así la han llevado. Bueno, obviamente me imagino que se va a recuperar durante este parón de selecciones, pero igual, no sé, no me parece lo correcto. Y yo insisto, o sea, lo aplico tanto para la selección masculina como para la femenina. Y ya que se van a quedar ahí, que se recuperen pronto, que estén bien lo antes posible. Y realmente espero que haya prudencia con sus casos en concreto. Ahora, a todo esto que acabo de mencionar, ha añadido Andrea Pelaez justamente, que todavía ha estado hablado y consensuado con el club y jugadoras y sabían que la decisión era no forzar. Alexia quiso acudir, es señal de concordia, para ver a sus compañeras y nuevas incorporaciones. A ver, puesto este matiz, yo creo que todos y todas estamos a la defensiva por todo lo que ha ido pasando en la red. Porque en su momento han fundido a las jugadoras, también a los jugadores, y ha terminado siendo contraproducente. Nunca han tenido rotaciones, nunca han tenido descansos, y al final los perjudicados eran los clubes. Y siguen siendo aún los clubes. Como por ejemplo el caso de Gaby. O sea, el Barça le manda informes médicos a la Real Federación Española, a Luis de la Fuente y a todo el staff que tienen, para que sepan que tiene una carga acumulada de partidos. Pero ¿qué hacen? Lo ponen de titular. Dos veces en partidos intrascendentes, y termina perdiéndose toda la temporada. Lo mismo con Frenkie de Jong. O sea, yo me imagino su posición, que de repente ya estaba listo para jugar, pero hasta pueden incitar a que los clubes ralenticen las altas médicas, con tal de que no vayan con las selecciones. Porque claro, al final a ellos no les importa, ya que solamente cuentan con ellos y ellas para determinados partidos. Dos, cada cierto tramo de tiempo. Y no los sufren, al final, como los clubes. Entonces yo voy al hecho de que jugador y jugadora que no tiene la alta médica, simplemente no debe ser convocado ni convocada. Que siga su proceso de recuperación. Sea leve, sea algo medio, sea grave. Que lo siga en el club correspondiente. Y ya está. O sea, al final lo único que generan es mucho problema, demasiada controversia, que los jugadores y jugadoras tengan desgastes más allá del que ya tienen, y que lo normal sería que se queden en el club y confíen en los comunicados médicos que se han emitido. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse, y dejarme acá abajo su comentario con su opinión para saber qué opinan sobre todo ese tema que ha dejado bastante controversia. Ya nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!